Y amigos, la verdad que luego de sobre este tema vendrá Gabriel Araujo además con información, con nueva información, con exclusiva, que no se lo pueden perder. Porque si se aplica la ley, lógicamente aquí habría varios cambios. Vamos a continuar y vamos a presentar al señor Vera. Buenas noches, don José Antonio, ¿cómo está usted? Muy buena noche, don Jesús. Muy elegante viene usted. No tanto como usted. Hoy me supera el señor Vera. Voy a leerle la siguiente noticia. Dice, el silencio cobardón de los periodistas ante los ataques del gobierno. Da miedo. Yo le quiero preguntar, señor Vera, usted, que es un periodista que está dando la cara, que siempre ha actuado a la libertad, que es un ejemplo para todos los españoles, cuando ve que un presidente de gobierno habla abiertamente de que hay que controlar a los medios de comunicación, que hay que controlarlos, que hay que ver, hacer una ley de transparencia de dónde viene el dinero. Cuando ve que en una democracia los medios, en vez de controlar al gobierno, es el gobierno el que controla a los medios, usted después de 40 años o los años que lleve, ¿cómo se le queda el cuerpo? Porque, digamos, ha habido una degeneración en la libertad de prensa, ¿no? En estos años. Sí, bueno, esto es evidente, ¿no? En fin, yo esto lo he comentado y lo he escrito también, ¿no? Aquí, de lo que se trata, que esto es muy antiguo, es tan antiguo como la historia del periodismo ahí misma, ¿no? De lo que se trata siempre es de matar al mensajero. Es decir, cuando ahí surge un problema, la tendencia rápida es la tendencia de decir que los periodistas se están inventando, que los periodistas se están mintiendo, que todo es fango, que todo es basura, etcétera, etcétera, que todo es fácil, ¿no? Y bueno, según esa teoría, la teoría de la desinformación, que es muy preocupante y que, por desgracia, no solamente se la inventa a Sánchez, eso viene de Europa, eso lo anunció la señora von der Leyen en el Foro Económico Mundial y, en principio, va destinado a lo que ellos consideran medios digitales y medios que no son de mucha monta porque consideran que tienen una información que no es la clasificada como correcta o como oficial. Y yo siempre digo con esto, cuidado, porque hay muchos que dicen, no, bueno, ese digital, como es un digital que es, pongamos, no sé, negacionista, porque es prorruso o no sé cuántos, cuidado, cuidado, porque esto ya se decía en la época de la Alemania nazi. Primero fueron a por los comunistas y, como yo no era comunista, pues no me moví y no dije nada porque a mí no me afectaba. Luego fueron a por los socialistas, a por los sindicalistas, a por los judíos y tampoco dijo nada porque, como tú tampoco eras ninguna de las tres cosas, ¿qué pasa? Que cuando al final van a por ti ya no queda nadie que te pueda defender. Y esto es lo que le puede pasar a muchos hoy en día porque algunos están diciendo ya que no, bueno, claro, determinadas medidas para algunos medios que efectivamente son, pues, negacionistas. Yo digo, oiga, la sociedad española y la gente en España, los lectores, los radio oyentes, los telespectadores, son personas ya maduras y cada uno sabe perfectamente que aquello que se está transmitiendo le interesa oír, lo quiere oír, no lo quiere oír, considera que es verdad o considera que no merece la pena ser oído. Pero, esto la gente tiene madurez y si alguno transgrede la legislación, que puede haber gente que lo transgreda porque se ha ocurrido muchas veces, cuando se transgrede la legislación se va a los tribunales y los tribunales unas veces le dan la razón al que interpone la demanda y otras veces no. Por tanto, todo está ahí y no hace falta ninguna sobreregulación. El único problema es el problema que ya pasó con el Watergate. A la gente que estaba levantando las informaciones sobre el Watergate, que le molestaban soberanamente a Nixon, lo que había es que decir que todo aquello era patraña, que todo lo que estaba inventado, hasta que, claro, luego van surgiendo los documentos, los papeles, las informaciones, las grabaciones y al final se ve que sí que es verdad. De manera que, bueno, usted decía, los periodistas, yo creo que los periodistas en línea generales, en línea generales están bastante en contra, pero en cualquier caso nunca podemos generalizar y habrá algunos que estén a favor. Bueno, allá ellos, allá ellos, cada uno con su responsabilidad. A mí me parece que en un escenario de este tipo, todo el mundo, desde luego los periodistas, pero también los no periodistas, tienen que tener en cuenta muy eso que decíamos sobre la Alemania nazi. Porque al principio serán unos y nos va a parecer que, bueno, como estos son negacionistas, pues muy bien, pero luego irán a por más. Y pasará, finalmente, lo que pasa en Venezuela o en Cuba, que es que no hay medios libres porque han acabado con ellos.